Sí vino el teléfono. Bueno, ha llegado el momento de hacer unos mates y hablar con la señorita. ¡Ay, sí! Bienvenida a Tinia Farras. Qué lindo. Tuvimos hace como dos años acá. Hace un montón, sí. Hace un montón. El otro día mirábamos videos. Estaba Coco, estaba la otra colera. Teníamos buenos conductores, viste, ahora no sé qué pasó. Estos cerrucharon a Jenny, a Coco. Son cosas que pasan, Michelle. Todo cambia. En fin, vamos a ir un poquito con la actualidad, en realidad con lo último, con la peli, que queremos saber cómo fue ese rodaje, el estreno. Le fue muy bien a la peli, bueno, todos acá la vimos, pero queremos que nos cuentes, divina, pero queremos que nos cuentes vos cómo la viviste. Cómo la viviste. Hacer una peli como protagonista, contando un poco tu vida, ¿no? Sí, fue la... Moré del cine. Fue una experiencia impresionante, alucinante. Me enamoré realmente del cine. Todos los días me despertaba. Viste que a veces uno se despierta con de repente unos ganas, sí, de ir a trabajar. Y eso sucede, pues, normal. Tienes ganas de ir a trabajar. Igual te digo. Igual te digo, en algunos lugares... Claro, bueno. Sí, no grabamos, encerramos. Ay, estamos en broma. Claro. Pero bueno. No, pero fue tan... Y el cine, digo, o sea, tiene otros tiempos que la televisión o que hacer un programa vivo, ¿no? Estás 12 horas para hacer una escena, con suerte dos, repitiendo y repitiendo y repitiendo y manteniendo la emoción. Entonces, como que crecí muchísimo. Sabes que sentí que todo lo que habíamos aprendido con los chicos, tanto el vivo como la televisión, pude ponerlo en práctica en el cine. Me dieron tanto tiempo para poder hacerlo que pude trabajar en cada detalle. De repente, en una escena que a vos te costaba, ¿no? Que leías el guión y decías, ay, ¿y esto? ¿Cuál es la diferencia de hacerla? ¿En televisión esa escena o en cine? Que tenés el tiempo como... Porque a lo mejor vos decís, bueno, tengo un montón de tiempo todo el día para grabar la escena y va a quedar divina, pero a la vez tengo que repetir un montón de veces una emoción. Cómo manejar la energía también, ¿no? Sí, una de las, para mí, más difíciles escenas que tuve que hacer fue, bueno, cuando Violeta se enteraba, lo de Tini. Ella se llamaba a Tini. Claro. Y esa fue como una escena bastante emocionante cuando ella habla con su papá y está con... Es como... Pero, por suerte, bueno, no por suerte, pero digo, estábamos en un living y fueron tomas bastante simples y no fue tan complejo como todo lo demás. Entonces, hicimos tres tomas y quedó... Ah, eso es perfecto. Igual Tini... Lo que pasa es que tiene ahí, siempre es una chica que llega rápido a la emoción. Es increíble, en las escenas que teníamos siempre ella... Son amantes. La lagrimita la tenía ahí al borde siempre. Pero ella empezaba a llenar los ojos y de repente... ¡Ay, aprieta botón! ¡Toma ese, mija! Y después, además, te tiraba una risa. ¡Baa! Claro, cortaba y ni yo estaba pensando en los tres kilos de cebolla que iba a comprar de la noche, nada que ver. Y de repente, ¡acción! Todos los ojos celosos. Sí, sí, no, era... Tiene ahí la emoción, la tiene a flor de piel. Bueno, yo desde que soy chiquitita siempre practiqué hacer eso frente al espejo. Me pasaba horas. Era como de un segundo a otro emocionarme. Y de chiquita, pero lo hacía de hobby. De que a mí me gustaba actuar en mi cuarto, hacerlo sola. Y bueno, cuando lo tuve que poner en práctica y hacerlo en la televisión, obviamente que fui agarrando un poquitito más de cancha, ¿no? Porque no era lo mismo. Y en la película me pasó difícil ponerme en la piel de lo que le estaba pasando al personaje. Porque realmente, como vos decís, fue un poco mi vida. Y esa transformación sucedió realmente. Entonces, la emoción sigue estando en mí. De esa transformación que a mí me emocionó realmente. Decir, bueno, estoy terminando con esto. Ya llegó a su final. Ahora soy yo, soy Tini. Esa es la alegría. Claro, es una alegría, pero a la vez, digo, vos mostraste la transformación y la viviste en carne propia de Tini a Violeta. ¿Qué pasa ahora de Violeta terminó y vuelve Tini como mujer? Digo, ya vamos a hablar del videoclip que estás hecho un hembrón divina. Por favor. Pero, ¿qué te pasa a vos cuando terminás la película y decís, bueno, listo, chau Violeta. Chau. Vuelve Tini como... Bueno, no sé si a vos te estás pasando acá, Ande. Pero yo ahora estoy empezando a ser un poco más consciente de lo que nos sucedía hace un año atrás. Sí, obvio, obvio, obvio. Quizás en ese momento estaba viviendo tantas cosas tan seguidas que no podía ser realidad. No podía ser realidad lo que me estaba pasando. Como que lo vivía porque siempre vivimos así nosotros. Desde que arrancamos cinco años seguidos fue así. Vivir, vivir, vivir. Quizás hasta sin poder pararte a pensar lo que realmente nos estaba pasando. Y recién ahora siento que estoy viviendo ese proceso. Ahora que te alejaste un poco de eso. Quizás a vos también te pasó, lo mismo con Casi Ángeles y todos los proyectos que hiciste. Puede ser, sí. De que ahora quizás podés mirarlo desde otro lugar. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Como que tomás conciencia en lo que hiciste, de los estadios que llenaste, de lo que recorraste el mundo. Y lo disfrutás. Como que tal vez lo que te está pasando, Tinista, es que vos ahora por fin, o sea, al trabajar tanto tiempo, todos lo sabemos, con una empresa que demanda un montón de cosas y todo, por fin ahora vos sos Tinny y haces un poco lo que te gusta. Porque digo, yo cuando veo tus videoclips, digo, nada, ese meneo es de Tinny, ¿entendés? O sea, te das cuenta los sellos que le vas poniendo porque ahora es Tinny, ya no es violeta, no es pirula, es Tinny. ¿Qué te pasa con eso? ¿No? Por fin poder hacer lo que tenés ganas de hacer. Y, y, sí, es de la ropa. Porque vos sabés, vos sabés, vos me conocés, yo, a mí siempre me gustó estar en cada detalle y en, y en todo eso, y ahora que la empresa con la que firmé, me estoy dando la posibilidad, por más allá de que sea mi primer disco, viste, a veces cuesta más que todas, que tengan la libertad de, de poder elegir el primer disco. Sí, esto es lo que yo quiero y a dónde voy. Y me la están dando y es como, ¿qué querés? Yo quiero esto, esto y esto y esto. Y me acuerdo para el videoclip Great Escape que estábamos en la oficina con Ken y conmío, que son como los dos jefes de Hollywood Records y pusieron el tema ya terminado, que lo había grabado, ya había terminado de grabar el disco, pusimos el tema, pues sabíamos que iba a ser el primer single. Cierro los ojos y digo, a ver, ¿qué me imagino para este clip? Termina el tema, abrimos todos los ojos y le digo, me imaginé esto. Y me dijeron, no, no podían creerlo primero porque no se imaginaban quizás que yo proponga la idea para el videoclip, que pensaron que tenían que llamar a un director y que el director piense, pues sucede eso, obvio, un montón. Y me puede llegar a pasar en algún momento a mí que digo, necesito yo que... No, yo pensé esto, yo me imaginé esto, yo lo otro y en base a eso coincidir, pero... Y les encantó y dijeron, hagamos eso y vos veis que lo que es el videoclip, estamos saltando por los edificios. Yo me imaginé eso y lo hicieron realidad, ¿entendés? Ahí estamos viendo imágenes en pica en pica. Lo quiero en Buenos Aires, lo quiero en mi país, como todas esas cosas y me dieron la libertad de hacer lo que quise. ¿Y qué pasó cuando cerraste los ojos y te imaginaste ese videoclip y después lo viste terminado? Dijiste, era eso. Pude ver mi idea plasmada, hecha realidad, ¿viste? Cuando uno se lo imagina y me pasó eso y dije, no puedo creerlo. Bueno, algo... Y todo lo que me imaginé está ahí. Y no, supongo lo que te hará pasado también porque ahora también salió este videoclip en lo que es video dance, o sea, ellas bailando y tipo, tú coreografas, tú coreografas de que sos así. Sí. Digo, y eso también es grosso para vos, que puedas ser Nani, que es la que te enseñó a bailar, más o menos. Es que es así y por eso estoy tan feliz, porque me dan la libertad de que yo pueda elegir. Por ahí te traían un coreografo de no sé de dónde, pero vos dijiste, no, que sea Nani. Que sea Nani. Yo me siento cómoda y aparte, yo en este videoclip a mí me encanta bailar y no me había imaginado tanto bailando en este videoclip, un poquito ahí, pero no mucho. Pero dije, como a mí me gusta tanto, hagamos primero el videoclip y después hagamos un videodance del videoclip. Y me dijeron, bueno. Como dos versiones. Claro, claro. ¡Epectacular! Y hicimos el videodance que vos me dijiste hoy que te encantó. Entonces, pude también tener las dos cosas que a mí me encanta, bailar y cantar. Y el videodance, hicimos la versión en español, o este es en inglés. Entonces, también balanceando un poco los dos idiomas. Eso es lo que más te gusta de tu disco, el armado y esta responsabilidad linda que te dan de elegir las cosas, las ideas, de poder ser protagonista. Sí, yo creo que sí. Que uno como artista, lo más lindo que le puede pasar es poder ser libre en el arte de uno, ¿no? Sí, que además te den ese apoyo también, porque uno puede idear cosas y si del otro lado no te dicen, che, está buenísimo, yo me lo pensé, también dudás un poco, ¿verdad? Sí, sí, obvio. Pero igualmente, tengo que decir que tuve mucha ayuda. O sea, y un equipo tremendo atrás. Claro, como que es más fácil hacer, plasmar la idea de uno, porque tenés el apoyo de todos. Llegué el primer día y vos sabés cómo amo a Beyoncé, o sea, el amor que le tengo, la pasión de todo. Llegué el primer día y me dicen, con el director que vas a laburar, le hizo los videoclips a Beyoncé. ¿Qué? Una locura. Un planeta. Me mostraron el videoclip, como yo no podía entender que iba a trabajar con un tipo tan grosso. Y me pasó lo mismo con el disco. Yo primero no quería saber quiénes eran los compositores de algunas de las canciones para no juzgar antes de escuchar. Si te dicen, le compuso a Beyoncé, quizás ya te gusta, pero en realidad te gusta. Claro, antes de Beyoncé, claro. Entonces dije, no me digan de quiénes son los que escriben. Yo quiero escuchar la canción. Quiero jugar. ¿Qué te pasa? Muy bien eso. Te juro. Y después de haber elegido toda la selección de temas y todo para grabarlo, dije, bueno, quiero saber quiénes son los compositores. Unos grosos. Que yo me emocionaba cuando lo leía, porque laburaron con Marron Five, con Beyoncé, con Justin Bieber, con Selena Gomez, con Demi Lovato, con todo el mundo. Claro, con todos los que vos escuchas. Y yo no podía creerlo, que me hayan dado este tema. Esa oportunidad. Sí. El disco realmente es brillante. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Está brillante. ¿Y qué pasa con el tema del look, que en el videoclip se te ve muy sensual? ¿Vos elegiste qué ponerte y de repente mostrarte un poco más distinta a lo que venías mostrando como más nena? ¿O fue como, bueno, es parte de que estoy creciendo y está bien? Es parte de que estoy creciendo y también lo que dice Kande, que siempre fui yo. Entonces, quizás ahora la gente que me conoce me ve y no le sorprende porque ya me conoce cómo soy yo y cómo me he visto o lo que sea. Pero creo que siempre fue parte de mí la forma en que me he visto. Y también, a medida que fue pasando el tiempo, yo me fui encontrando con mi look. Cambiando. Y con la ropa que me pongo. Como que fue una edad justo la mía en donde desde los 14 años, te voy a haber pasado. Desde los 14 hasta los 20 es donde uno forma su personalidad. Y va equivocándose caminos hasta que sea, hasta este videoclip hermoso y este baile es el sueldo de la señorita. Ojo, ¿eh? Igual te pasó viéndote en el videoclip porque por ahí a los de afuera, a los que no te conocemos tanto en tu personalidad, sí te vemos de repente, pasamos de ver Violeta a ver una bomba. ¿A vos te pasó? Digo, vos obviamente transitaste el proceso de lo que fue Tini con Violeta, Tini siendo Tini, pero desde afuera de repente te vimos, pum, videoclip, pelaste lomo bailando con cosas cortas, como mostrando mucho. ¿Vos querías mostrar eso? De repente lo viste y dijiste, wow, no sé, lo que vimos nosotros, que fue como... Pero viste que al mismo tiempo es cuidado, porque no me viste. Mica habla así, pero no. No, es cuidado, pero entendés lo que... Sí, totalmente. Es algo como... Sí, no estás. No, 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 está sanamente hecho en algún punto. Y yo también por eso me siento cómoda, porque yo no me siento cómoda mostrando mi cuerpo y moviendo el... No, no, no me ato. Tampoco no siento eso. Pero de repente sí se ve una diferencia de lo que era Violeta con lo que... Pero me gusta que la gente pueda ver eso. Claro, era un personaje y ahora es Tini y Tini. Y yo a mí me pasa que, es verdad que yo sé que ahora estás más grande y todo, pero no te veo como, es una bomba, como todo el mundo es gente, porque yo íbamos a, no sé, a comer a la noche y eras eso. Claro, es eso. Eras Tini con las bucaneras y... Claro, no, también por eso. Mostrar tu electricidad y vos lo que sos vos. Pero no estás actuando nada. Pero es eso, es eso. Es como, está buenísimo que la gente lo haya tomado bien aparte. Sí. Porque la verdad es que todo, el disco, el videoclip, la presentación de Susana, fue como todo... Violeta fue un boom. Digo, también podrían haber dicho como, no, no queremos ver esto. No, sigamos con otro. Queremos ver a Violeta, nos enamoramos de Violeta. Y sin embargo la gente como... Fue un trabajo tan fino aparte el que hicimos de pasito a pasito, tan cuidado, que la gente también nos fue queriendo como personas, ¿no? Sí, totalmente. Gracias a los canales de YouTube, a Instagram, a las redes sociales. Sí, nos ponemos el personaje un poco para ser personas y eso está buenísimo. Y salimos después y te dicen a la Candela, a Tini. Y es algo que hoy en día, las redes sociales pueden ser tus peores enemigos o tu mejor amigo en algún punto. Y sucede eso, vamos a Francia y las chicas te dicen, Tande, Tini, ¿viste? Sí. Y no podés creerlo. Bueno, hablando de redes sociales y todo, quiero decirles que ya somos Teté. Teté y no putaró. Somos Teté, Fals en Vivo y Tini. Así que vamos a leer mensajes porque explotan las redes sociales y Tini va a tener que responder con un bate que se lo está tomando a Micaela, por favor. Ya, se lo pasé. Eric, mensaje de la gente, a ver. Por ejemplo, acá, Bia dice, ¿qué pasó con el documental? Besos desde Venezuela, Tini. Ay, qué amor. Bueno, es algo que se está armando. Creo que va a ir más ahora. Yo hace poquito lancé mi canal de YouTube y creo que muchas de las cosas se van a poner en mi canal de YouTube, pero todavía se está armando como para hacerlo bien. Bien, bien. Perfecto. Todo muy cuidado. Claro, sí. Todo muy bien. Rosemary Mabel dice, ¿cuál de las canciones de Violeta te gusta más? ¿Te gustaría regresar a Perú? Saludos de Perú. Eres una teña. ¿Vos te acordás? Teña. Le robo, le robo la G. ¿Te acordás del show que fue en Perú? En Perú. Ese lugar tremendo, gigante. Espectacular. La pasamos bárbaro y ¿te acordás cuando salíamos del hotel que precedían las camionetas? Tremendo. En Perú fue medio una locura, es verdad. ¿Te acuerdas el restaurante ese de cerquita que fuimos todos? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ay, sí, estaba lleno de pescado y ahí me agarró como una fobia. Eso, total. Me tuve que ir al baño, abajo. No, ¿qué pasó? Y porque yo, chicos, no como pescado y a estas chicos de Perú, viste, que sale pescado a lo loco. Y ceviche, ¿sabés qué? Y estaban todos centrándole al pescado y yo así. Bueno, nada. Entonces, yo de todas las veces que fuimos, le tengo un montón de cariño a Perú, así que me encantaría volver y seguramente para mi gira, ojalá Dios quiera que sí pueda volver a presentar mi show. Vamos, Perú todo. Muy bien. Ah, ¿y cuál es de las canciones que más me gustan de Violeta? Claro. Crecimos juntos me gusta mucho. Ay, qué linda. Nos gustó eso. Tremón. ¿Cande? Claro que sí. Seguimos. A ver, Erick, ¿algún mensajito más? Hacemos refresh. Muy bien. Perú gira por todos lados. Me gusta eso, ¿eh? Me acuerdo, Mika, ¿te acuerdas? Éramos tan jóvenes. El año pasado fuimos con base en viva, pero escuchame. Talita dice, Tini, extrañas actuar. ¿Qué es lo que más te gustaba cuando grababas la película y la serie? Cuando filmé la película, me gustó, me gustó mucho. Estaba tan metida en la experiencia de vivir cine, del director, con el director que trabajamos, con el equipo, aprendía mucho de la gente que trabajaba detrás de cámaras. Eso creo que fue lo que más me enamoró. No, como estaba todo el tiempo aprendiendo y todos los días quería saber más. No querías que termine. No quería que termine. Se pasó tan rápido. Después, la serie, a mí lo que más me gustaba de la serie fue el grupo humano que se formó. Que creo realmente que no va a volver a suceder nunca más. No, no. No, yo creo que no. No, en serio. Te juro. No sé si es normal lo que pasó con Violeta. No. Esta es la amistad que teníamos entre nosotros, que tenemos entre nosotros, que nos vemos y es tipo, ay, no lo puedo creer. No, nunca un problema, nunca nada. Eso es re lindo. Un buen libro, tranquilo. Me gusta que llore porque garpa. Llore en vivo, por favor. Muy bien. Muy bien. Tú es el 20. ¿Cambiarías tu nombre o te gusta Martina? Me gusta Martina, pero uso mucho Tini. Claro. Porque todo el mundo me dice Tini. ¿Quién te puso Tini? Mi mamá. ¿Tu mamá? Viste que yo soy muy chiquitita. Martita. Entonces, Martina es un nombre. A mí me encanta el nombre Martina, pero es un nombre como Martina. Y cuando era chiquitita, bebé, era tan chiquitita que era como decirme Martina era un montón. Entonces, mamá me dijo, bueno, digamos que Tini. Y así muerta. Me la imagino, tipo, imagínate bebé. Tipo, así. Sin oírame. Pórtate bien, Martina. Es como que Martina es un montón. Era mucho, era mucho. Always Tinista dice, ¿tenés pensado independizarte y vivir en Estados Unidos debido a tu carrera? ¿O preferís quedarte en Argentina? Pará. ¿Cómo estás, Unido? Che. Besos españoles. Besos españoles. Mica te los tega. ¡Vamos, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, venga! ¡Olé! ¡Olé! Un tiempito a Estados Unidos, pero se queda acá, por favor. ¿Sabés qué me pasa eso? Es como, mi conciencia, mi mente está tranquila sabiendo que mi casa siempre está en Buenos Aires. Quizás me puedo ir tres años, pero yo sé que mi casa está allá. Está muy bien. ¿Entendés? Sé que voy a tener que estar yendo mucho a Los Ángeles porque firmé con una bibliográfica que está allá y firmé un contrato por varios años. O sea, que voy a tener que irme bastante allá. Sí, tener tu lugar ahí también, tu segunda casa. Pero saber que mi casa está acá es... Y vos sos muy familiera, además. Demasiado. Sí, sí, sí. O sea, tus amigos, tus familiares. No, y amiguera, claro. Todo. El asado, escucháme, dulce. El asado, pará, Micaela, pará. Es que realmente, yo extraño mucho mi país. El mate, la yerba. No, no sé, viajamos mucho. Y la verdad es que no hay lugar, no hay país como Argentina. Y para uno, no. No sé si es porque nosotros somos de acá y nos pasa eso. Pero es que volvés acá y... Pero viste que te das cuenta que extraño más sutilezas. Sí. Las cosas más simples. Las cosas más simples. Eso, por ahí, lo de una amiga merendar que en otros países no se hace, pues son como más frías. Es otra cultura. Totalmente. Acá Valentina dice, ¿te arrepentís de algún tatuaje? Valentina, no. Ay, se ríen, tipo, tiene que tenerlo a trabajar. Ay, no me gusta, no me gusta cuando... Algún nombre. El chiste interno, no. No, me la voy a contar. Mirá que ella se va, pero vos te quedás, es colorada. Te voy a agarrar. Ya no me va a colorada. Lo hablamos hace poco, esto del tatuaje. No, y hoy me la crucé a Ori Sabatini, potra... Internacional de la vida. Yo no me quedaba bobada de la cara que tiene, básicamente. Sí, no puedo más. Y me dice, ay, me encanta tu tatuaje que tenés acá. Así que, le digo, ella no. Lo odio. Y le digo, Ori, vos me estás cargando, ¿no? No, 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 no. Que lo muestre. El que, muy bien, es la manito de... Pero ahora, quiero que Martina estuese, porque esto habla de que, bueno, yo que soy una adulta, la tenía cortita cuando grabábamos, la tenía de acá. Sí. Un día llega el set con esta situación, pero contanos vos mejor, ¿por qué? O sea, no. ¿Qué sucedió? Yo me quedaba como, no lo puedo creer. Sí. Y aparte, Cállate, como que le da ira. Sí, 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 lo toma muy a pecho. Empieza a levantar temperaturas. Le agarra ira. Sí, le sube la temperatura, es eso. Uh, la bilirubina le explota. Sí, sí, es eso. Mirá, se pone gordón, empieza, pero ¿qué? Que no está bien. Es que por eso se hizo colorada, para que no se note cuando se ponía la cara toda roja. No, pero es que es eso, ¿eh? Se pone como nerviosa. Estamos hablando de tu tatuaje. ¿Tiene que lo que te gusta? No, es para que la banquemos. O sea, a ver, estuvo bien. No, bueno, pero para, estábamos con mi mejor amiga, que se llama Carola Hill, la amo con Toby Carson, nacimos juntas más o menos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, viste esas cosas tontas que hay. Sí, sí, para toda la vida, dale a la tumba juntas. No, no, no. Así. Aparte, para, te quiero decir que en Disney se tapan los tatuajes y Martina todos los días se parecía con unos nuevos, ¿viste? Y no es que era la extra de atrás. En toda la escena. Pero bueno, mi rebeldía, por así decirlo. La voz es el del dedo. Este, este. Todas las escenas, tipo, bueno. Todas las escenas diario, Violeta escribiendo y yo con el tatu acá. Pero creo que, ¿sabés qué me pasó? Cuando me preguntan, ¿y qué rebelde? Yo no sé, yo nunca fui una chica muy rebelde. Pero todas esas ataques que quizás me agarraban, los viví en mi crecimiento. ¿Qué era? Entonces, me mandaba mocos en vez de mandármelos en mi casa o en el colegio, yo me los mandaba. ¿Devías ahí en la grabación? Era así. Entonces, me, nada. Para toda la vida. Bueno, pero ¿qué pasó con...? Hizo eso. Nada, y me lo tengo que tapar, chicos, porque no. No le gusta. No le gusta. No, no. Está todo bien. A mí me gusta también. No, ella me dijo algo. A Oriana le encantó. A mí me gustó, pero no entiendo para, estabas con tu amiga, tipo, gorda, nos vamos a amar forever. A ver, ¿por qué esto? Porque son dos. No, para que te cuento. Estábamos en el lugar de, le mandamos un beso a Mariana, American Tattoo. Estábamos en American y no sabíamos, llegamos y no sabíamos qué tatuamos. Entonces, dijimos, bueno, a ver Whatsapp, agarramos Whatsapp. Los emoticones. Los emoticones. El emoji, acá como se sacan las fotos, las selfie emoji. Fue así. No, no puedo creer. Literal. Y dijimos, ay, amarito, 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 chiquitito, chiquitito. Hace, hace que primero habíamos hablado de hacernos las dos en la plantilla del pie. ¿En la plantilla del pie? Es cosa que no se vea, cosa que no se vea nunca en la vida. Acá terminó. Estilo de todo el mundo, ¿entendés? No, y aparte es lo que me decía ya el otro día cuando me dijo que se quería tapar. Tipo, que se pone por ahí, tipo, un vestido divino, tipo, todo. Y de repente tiene la manita ahí. Es que yo te iba a decir, es igual, porque yo soy fanático de ese simbolito del Whatsapp. Claro, por eso también, pero, pero, ya. Pero, por lo que haces un montón. Pero, por lo que haces un montón. Es como partina de chiquita. Sí, quizás directamente me lo saque. Está muy bien. Y si no se hace una rosa ahí, se tapa muy bien la chiquita. Igual, cargante que te quiere, igual. Y aparte, sí, la vamos a comer ahí. Y me dice, y aparte, me dice, a vos me convenciste, me dice, diciéndome que en 10 años iban a existir máquinas que te lo saquen. ¡Por eso me lo viste! Negra, 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 porque ya que en 10 años esto te sopra y se va. No, es todo un tofuen que es cuenta. Ni un año te la bancaste, me dice. Pará, ¿ella tampoco le gusta? No, no, Díaz. No, chico. Me imagino de la mañana, como, a ver qué me hago hoy. Un maitín y la que te... No, no, esa es la mixta. Es como enojadísima. A pesar de todo, ya va a evolucionar ese tatuaje como todo en la vida. Vamos a seguir leyendo mensajes de la gente. Cam dice, te ves en la... No es colorada, es morocha. Pero no sé cómo decirle ahora. Te ves en la universidad estudiando con tus amigas o nada que ver. Me manda saludos, me llamo Cami de Venezuela. Cami de Venezuela, te mando un beso gigante. ¿Vos me ves, Cande? Chicos, ¿vamos a un corte? Ah, no, no hay. Mirá. ¿Qué pasa, Cande, no? Mirá. ¿No sabés qué decir, chicos? No, es que sabés qué me pasa. Yo... A mí... Un montón me costó. No, pues las veo a mis amigas. Están estresadas. Estudiando en las facultades, estresadísimas. Estresadísimas, estresadísimas. Y ellas me ven a mí. Y conmiendo que es Los Ángeles. Y grabar el disco. Y ellas me ven a mí y dicen, yo no entiendo... La verdad, tenés como una fortaleza a tu vida, que se yo. Y yo le digo, tu vida, loca. Claro, vos tenés la fortaleza de levantarte todos los días y de estudiar. 6 a.m., tomarte el bondi, irte hasta la facultad, ser o gramos o cero, estudiarte un librazo así. Y la verdad es que ya si en algún punto me toque y lo tengo que vivir porque de repente en tres años, en dos años, se me pinta y lo quiero hacer. La producción musical, lo que sea. Y lo haga. No sé, nunca diga que no. Quizás me pasa. Pero en la facultad puede ser todo un suceso. Imagínense, entrando a la facultad, un lío, no va a poder espiar ni esa ni nadie. Con tu carrera y de tan chica también debes aprender un montón viendo esto que decís vos. Grababa la peli y miraba todo. Y a lo mejor no te hace falta leer tu libro estudiando la historia del cine. El oficio es re. Y nosotros aprendimos haciendo. Un montón. Totalmente, totalmente. Vienes para ahí. Acá, Tini. Huli. Ah, no. Huli dice, si pudieras volver a vivir un año de tu vida, ¿cuál sería? Te amo, Reina. ¿Podría volver a vivir un año de mi reina? Huli. A ver, si pudiera volver a vivir un año de mi reina. El año de la película, el primer año de Violeta. La cualidad. No, no sé. Se me ocurre, fue muy lindo lo que te pasó. Ya no me acuerdo en qué ciudad, pero que cuando cumpliste 18, vinieron todas tus amigas. Increíble. Siempre lo digo, la gente está cansada escuchando eso. Ay, que a mí me pareció increíble. Fue tan, yo me emociono cada vez que lo cuento. Bueno, se lo contamos a los chicos. Lo recuento. ¿Existe recuento? Acá sí. Bueno, yo recreamos. Lo recreamos. Lo recuento. Lo recontamos. Como dijo Cande, yo soy muy familiera, ¿viste? Me gusta estar con mis amigas. Es como, son lo más importante en mi vida, básicamente. Extrañaba mucho si hay ya un año que estábamos de gira con los chicos sin volver. Y yo estaba por cumplir 18. Aparte de los 18, para creo que cualquier adolescente, persona, es como los 18. La mayoría de edades. Sí, soy adulta. Como la película, ¿viste? Poner el carnet ahí al pato y la frente. Total. Entonces, digo, extrañaba. Y aparte, lo iba a pasar lejos de mis amigas. Y un día yo me reangustié. Le dije, papá, extrañame a mis amigas. No sé qué. Bueno, mi papá, no me lo estaba diciendo, me lo estaba escondiendo, pero ya me había planeado que mis cinco mejores amigas viajen hasta Alemania, que estábamos en Alemania. Ah, acá a la vuelta, como yo fuera a la casa de Cande. Pero ellos sabían lo que yo necesitaba de mis amigas. Claro. Y estábamos en el medio de un show. Era mi cumpleaños. Yo no sabés lo que extrañaba. Claro, estábamos siempre en los cumpleaños de uno. En el show le cantábamos el cumple, le traíamos la torta, la mano en coche. Y todo el estadio cantando en el escenario. Ah, le aparecieron en el escenario de las cinco. Sí, llanto. Se acabó el show ahí, chicos. ¿No viste cómo me puse? Sí, no, no. Con ruido lloraba. Así, no, no, no. Es que fue tan emocionante. Yo no me lo esperaba, de verdad. No me lo podía ni imaginar, ¿entendés? No sospechaste en ningún momento. Nunca, en ningún momento. Y cuando las vi a ellas... Y se quedaron aparte un tiempo. Es que fue como... Wow. Y eso la verdad es que sí lo volvería a ver. Porque después nos fuimos de joda esa noche. Esa noche hizo la fiesta así. Ah, fue el cumple. Hicimos un cumpleazo y te digo que fue eso. Fue la mejor fiesta de la gira, te diría. Fue la mejor fiesta. Sí, sí, chicos. Estábamos todos, el equipo, los técnicos, los actores, todos. Es todo gracia, aparte. Todo divino. Esa es la producción. Bueno, y Ari, ¿qué dice? Háblame de Pepe Barroso, Silva. ¿Qué onda? Martina te pone. Decime la verdad, te amo. A eso quería llegar yo. ¿Por qué nunca quiere saber? Hola, bebé. Hola, bebé. El chongo del video. Más tranquila, más tranquila. Micaela estaba con ese tema. Escuchame una cosa. Decime, por favor, que si el novio la madre es algo. Mica, me encanta el con la cara, ¿eh? Porque si no, presentámelo. O si decidiste, ¿cabas tirado el teléfono? ¿Qué tenemos? Por parada. Tini, si no querés responder, responde. Ella, 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 porque me quiere que no. Hay algo que no quieras responder, me mira así. Que Pepe es mi novio, ¿no? Te re bendigo. No, nada, la verdad. Nada. Pepe, ¿qué, Argento? No, Pepe. Esto entre llorar, reírse, salir corriendo. Nos conocimos en el videoclip. Mira cómo se roja, ¿o no? ¡Apa! Listo, igual lengua fijo. O sea, nunca, ni 10 años de televisión me dio un beso así. ¡Oh! Un poquito de chape. Está muy bien, pero... Aparte, aparte la agarradita de cuello es, te deseo. Él, viste como que... Mirá, mirá, en el aire. Mirá, mirá. Bueno. Está buenísimo, pero Mica quiere saber si además de ese beso hubo uno en la vida real que, entre líneas en la pregunta, hablame de Pepe. Nada, nada, me preguntó, hablame de Pepe, entonces yo le voy a hablar de Pepe, no me hizo otra consulta, así que... No, pero Mica viste que es más filoso. Mica no es tan romo. Mica es polémica. No es tan romo, es más cerrucho, Mica. No, nos conocimos en el videoclip, la verdad es que divino. Nos conocimos en el videoclip. No, nada, es un amor y bueno, tortillas vacas, jamón crudo. No, al final nada, terminamos. Un bebete, no, Mica. Nos vamos a comer a Plaza Mayor y bueno, Puerta del Sol, la almudena y de repente... Está muy bien, viva el amor. No, 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 qué sé yo. ¿Le gustó Buenos Aires a Pepe? Le gustó Buenos Aires, tú, pobre, dos días. ¿Nunca más volvió? ¿No sabés que todavía no? Mirá, qué feo, Pepe. Pero volverá. Qué feo, Pepe, volvé, la dejaste acá sola. Amoroso, Pepe. A ver, bueno, si pudiera ir. Bueno, acá Ari dice, háblame de Pepe Barroso, si me preguntó lo mismo. Está muy bien. Preguntó lo mismo. Bueno, nada, a mí no me gusta. Es un amor, Pepe. No, nos estamos conociendo, estamos, qué sé yo, está todo bien. Está todo mal. Está muy bien, no quiere responder más acerca de Pepe. Ya está. Yo quiero decirle a ti que... Pará, yo quiero hacer una última pregunta, pero no tiene que ver con, o sea, tiene que ver con Pepe, pero no con... ¿Quién dijo Pepe para el videoclip? Yo. Ah, lo conocí en el videoclip. La piola le dicen. Lo amamos a Pepe. Muy bien.